Hola a todos, este vídeo está dedicado a un circuito que nos puede servir como ayuda para la comprobación del voltaje de salida de los alimentadores de teléfonos portátiles, pequeños alimentadores que tengamos con salida 5 voltios USB, etc. Con todos estos alimentadores tenemos el problema de que si tenemos que comprobar el voltaje de salida es imposible colocar las puntas del polímetro, las pinzas, en el punto donde saca el voltaje ya que sencillamente hacemos un cortocircuito, podemos averiar el alimentador o no llegamos a donde están los puntos de prueba Pues bien, una opción es utilizar unas agujas, unas regletas con aguja e intentar pinchar donde sale cada salida de alimentación pero es lo mismo, tenemos el riesgo, el peligro de que podamos llegar a hacer un cortocircuito por lo tanto averiaríamos los alimentadores Yo lo que he hecho en esta ocasión es hacer un circuito, veis que son 3 los que tengo montados aquí pero bueno, realmente es el mismo para los 3, lo que cambia es el latiguillo de alimentación el latiguillo de donde coge el voltaje He utilizado un latiguillo USB, un micro USB y un, perdón, un mini USB y un micro USB Tengo las 3 opciones Pues bien, vamos a ver el esquema y os comento que es cada cosa Aquí tenéis el esquema y lo dicho, lo que he utilizado son 3 latiguillos diferentes La placa es la misma para los 3 circuitos, solamente que dependiendo donde vayan las pistas he utilizado una configuración, he conectado los componentes en un sitio u otro o los puentes pueden variar pero lo dicho, depende de como estén las pistas en cada pedazo de placa que he utilizado Los 3 son lo mismo ¿Qué es lo que tenemos en el circuito? Tenemos un latiguillo que puede ser USB, mini USB o micro USB que tiene el cable de salida, rojo para positivo, negro para negativo generalmente Pues bien, tenemos una resistencia de 100 ohmios que puede ir hasta 220 ohmios medio vatio o un cuarto de vatio, os basta perfectamente para el LED azul de 5 milímetros, es el que consume un poco más Este conjunto, resistencia y LED, nos comprobará, nos indica que tenemos tensión de salida pero la misma no la hemos medido todavía, lo dicho, tenemos 5 voltios de salida o aproximados Luego tenemos, siguiendo en el esquema, un pulsador Yo he utilizado pulsadores dobles porque tenía de desguace que he sacado de otros aparatos con teclado y demás Cualquier tipo de pulsador, aunque sea sencillo, sin ser doble como este, os sirve Lo dicho, solamente es un pulsador y utilizamos dos de sus contactos, nada más Este, cuando pulsamos, alimenta una resistencia de 100 ohmios que alimenta al LED rojo Esta resistencia y este LED, la única función que tienen es indicarnos que nosotros estamos pulsando por lo tanto, estamos alimentando la carga conectada a la salida La carga, la resistencia, es de 6,8 ohmios, 5 vatios o superior Esta resistencia, para 6,8 ohmios, un alimentador de 5 voltios de salida dependiendo del voltaje que tenga cada alimentador, puede variar la intensidad de salida entre 0,6 y 0,73 amperios, que es lo que os he especificado aquí Si queréis saber cuánto va a consumir dicha resistencia pues sencillamente, a la hora de montar, de tener a medias de montaje el circuito abréis la resistencia y aquí intercalaríamos un amperímetro Es una opción, si alguno quiere medirlo habitualmente, en mi caso no lo he dado como prioridad pero si queréis medir la intensidad que saldría por el circuito, que circularía por la carga no la del circuito completo, la que circularía por la carga colocando un amperímetro aquí o colocándolo aquí, nos podría servir Lo dicho, es una opción Tenemos que pulsamos, se nos enciende el LED, la resistencia provoca una carga por lo tanto, en el punto de salida de voltaje, en el punto de test Si antes estábamos midiendo 5 voltios, en el momento que nosotros pulsamos el interruptor esos 5 voltios, debido al consumo de la resistencia, se van a reducir Los suyos que no se reduzca por debajo de 4,5, o sea que mantenga 4,5 o 4,7 aproximadamente Si se redujera, por ejemplo, a 3 voltios o menos, nos indicaría que nuestro alimentador no puede suministrar toda la intensidad que nosotros le estamos solicitando para la carga por lo tanto, tendríamos el alimentador averiado Pues bien, vamos a ver ahora y probaremos uno de ellos Por ejemplo, el circuito me ha ido genial porque este alimentador tenía una salida averiada y no había detectado dicho problema Por lo tanto, vamos a usar el de salida USB Lo conectaremos a la salida en buen estado Por aquí tengo las puntas del polímetro a punto para conectar Y lo que hacemos es conectarnos a los clips Bueno, eso no lo he comentado en el esquema Como puntos de toma de alimentación, como puntos de chequeo He utilizado clips, los típicos de oficina Por lo tanto, tenemos unos puntos para conectar unas puntas de prueba unas pinzas de coco de hilo, perfectos en la placa Pues bien, conectamos Enchufamos nuestro alimentador Se nos enciende el LED Por lo tanto, el LED azul Tenemos voltaje de salida Este alimentador ya está suministrando 4,97 Y si le provocamos la carga Mediante la resistencia, pulsando Los 4,97 Se convierten en 4,85 Lo que hemos dicho, por encima de 4,5 Inicialmente este alimentador funcionaría perfectamente Y por ejemplo, lo que os comentaba Una de las salidas, en el momento de ir a probarlo Me he dado cuenta de que no funciona correctamente Tal como estáis viendo No saca tensión O mejor dicho, la que saca es negativa Por lo tanto, esta salida En algún momento llega a hacer contacto Ahí Pero esta salida está averiada Por lo tanto, este alimentador Tiene una de sus salidas en mal estado Vamos a sacar este Vamos a probar el otro Por ejemplo El mini USB Sacamos Conectamos Ahí ya tenemos el LED iluminado Y lo dicho Comprobamos igual que hemos hecho con el otro Y en este caso Este alimentador Baja por debajo de 3,6 Cuando le pedimos Mucha intensidad de salida Por lo tanto, este alimentador Está ya en las últimas En el momento de que le pides Una intensidad demasiado elevada No soporta la misma Habría que mirar de cuánto es Su intensidad de salida Para ver si realmente está averiado O es que sencillamente No da para más La intensidad de salida que tiene Es pequeña Pues bien Tenemos este Y ya por último Comprobaremos El Micro USB Ahí la tenemos Nos enganchamos a nuestras puntas De prueba Saca 4,99 Y con carga 4,87 Por lo tanto Otro alimentador Que está en buen estado Podemos comprobar Su voltaje de salida Y podemos comprobar Si el mismo Solicitando de Un consumo Una carga Aguanta perfectamente Subo la plaquita Para que la veáis En primera línea La resistencia 1 Resistencia 2 Resistencia 3 Diodo azul Diodo rojo Y los dos puntos De test Con los clips Cerco para que veáis uno más Y ya estaría todo El paso a paso De como he ido construyéndolo Lo tenéis en las fotos Ahechas al vídeo Espero que os haya gustado Saludos para todos ¡Gracias! 12 3